Estudiar con la más alta tecnología empieza por la U Hispanoamericana de Punta Arenas, matrícula abierta. Visítenos frente a la Clínica de San Rafael, Paseo de los Turistas o chámanos al 2661-2515. Decidid bien, decidite por la U H. En la U Digital de Punta Arenas estamos en matrícula abierta. Si lo que andas buscando es educación de calidad, pero accesible, visita la U Hispanoamericana. Le ofrecemos excelentes opciones de pago y becas. Matricula ya con solo 25 mil colones y te financiamos el resto. Para más información llama al 2661-2515. 2661-2515. Si lo que andas buscando es educarte con lo mejor en tecnología, lo vas a encontrar en la U Hispanoamericana. Frente a la Clínica de San Rafael, Paseo de los Turistas o llámalos para más información al teléfono 2661-2515. Decidid bien, decidite por la U H. Tu mejor decisión empieza por la U Hispanoamericana. Visítanos frente a la Clínica de San Rafael, Paseo de los Turistas o llámanos al 2661-2515. 2661-2515. Decidid bien, decidite por la U H. Feria de reclutamiento en Musmania Orotina. No pierdes la oportunidad de aplicar para trabajar en una de las empresas más exitosas de Costa Rica. Mañana jueves, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en Musmania Orotina. Ven y recibe más información de los puestos y los beneficios de trabajar en Musmania. Sea un ingrediente más de nuestro éxito. Feria de reclutamiento en Musmania Escazú, no pierdes la oportunidad de aplicar para trabajar en una de las empresas más exitosas de Costa Rica. Hoy, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ven y recibe más información de los puestos y los beneficios de trabajar en Musmania. Sea un ingrediente más de nuestro éxito. Feria de reclutamiento en Musmania Escazú, no pierdes la oportunidad de aplicar para trabajar en una de las empresas más exitosas de Costa Rica. 9 de febrero, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, el día de hoy pueden pasar a retirar la solicitud de empleo y entregarlo el día de la feria de reclutamiento. Ven y recibe más información de los puestos y los beneficios de trabajar en Musmania. Sea un ingrediente más de nuestro éxito. El Acueducto Rural de Paquera les informa que el día de mañana sábado se suspenderá el servicio de agua a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Esto por motivo de trabajo en la red de cañería principal. Solicitamos las disculpas y comprensión del caso. Gracias. Grupo Educativo Universidad San José, anuncia la apertura de la matrícula para los cursos libres. Carreras cortas de extensión universitaria en Administración de Empresas, Inglés Conversacional, Técnico en Paquetes de Cómputo, Técnico en Criminología, Administración Hotelera. Matrícula abierta, inicio de elecciones 22 de septiembre, cupo limitado, financiamiento disponible. Estamos ubicados en los altos de la zona del Colegio Técnico Profesional de Cóbano. Informes a los teléfonos 664-5378, 664-5378 o al 886-2238. Llámenos, estamos para servirle. Grupo Educativo Universidad San José, anuncia la apertura de la matrícula para los cursos libres. Carreras cortas de extensión universitaria en Administración de Empresas, Inglés Conversacional, Técnico en Paquetes de Cómputo, Técnico en Criminología, Administración Hotelera. Matrícula abierta, inicio de elecciones 22 de septiembre, cupo limitado, financiamiento disponible. Estamos ubicados en los altos de la zona del Colegio Técnico Profesional de Cóbano. Informes a los teléfonos 664-5378, 664-5378 o al 886-2238. Llámenos, estamos para servirle. Recuerdo que cuando era niño, mi mamá me hacía unas galletitas con forma de animales que me encantaban. Para el amor más grande, tenemos la cuota más pequeña. Porque queremos reconocerle a mamá todo su esfuerzo, este Agosto de Mamá con Credit Goyo, tendremos las cuotas más bajas del mercado. Además, un regalo útil y transporte gratis en tus compras con tu Credit Goyo. Este Agosto de Mamá, venga a Goyo. ¡Solo bueno! Atención vecinos de Santa Teresa y Malpaís. Le invitamos a la semana de salud dental que se llevará a cabo del 25 al 30 de junio. Le ofrecemos extracciones, calzas, limpiezas, sellantes, etc. Estamos ubicados en Santa Teresa, a la par del restaurante Tabacón. Bus amarillo, unidad móvil o odontológica. Precios accesibles para toda la familia. Visítenos, los esperamos. Atención vecinos de Paquera y Cóbano. Cabletica les invita a suscribirse y aprovechar nuestras ofertas hoy miércoles 17 de octubre. Visítenos en el restaurante Ginana, frente al Ize de Paquera, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Al suscribirse y pagar una mensualidad le obsequiamos la instalación y el mes de octubre. Disfruta ya del entretenimiento de televisión por cable.